Golondrina peregrina borracha de emoción siempre sueñas con otros caminos la brújula loca de tu corazón criollita de mi pueblo pebeta de mi barrio la golondrina un día tu vuelo detenderá no habrá nube en tus ojos de vagas lejanías y en tus brazos amantes su nido construirá su anhelo de distancia se aquietará en tu boca con la dulce fragancia de tu viejo querer criollita de mi pueblo pebeta de mi barrio con las alas plegadas también yo he de volver en sus rutas que cruza los mares colorece una estela azul de cantares y al conjuro de nuevos paisajes suena intensamente tu claro cordaje en tu eterno sembrar de armonía tierras lejanas te vieron pasar otras lunas siguieron tus huellas tu solo destino es siempre volar criollita de mi pueblo pebeta de mi barrio la golondrina un día tu vuelo detendrá no habrá nube en tus ojos de vagas lejanías y en tus brazos amantes su nido construirá tu anhelo de distancia se aquietará en tu boca con la dulce fragancia de tu viejo querer criollita de mi pueblo pebeta de mi barrio con las alas plegadas también yo he de volver a bee a bee las alas o con la a Gracias por ver el video.